LILU DALLAS, MULTIPASE Sí, LILU, eh, MULTIPASE, ya sabe lo que es un MULTIPASE LILU DALLAS, mi mujer, somos recién casados, la he conocido hoy Ya sabe lo que es eso, topamos casualmente y empezaron a saltar chispas MULTIPASE Ya sabe lo que es un MULTIPASE, en fin, nos queremos Hola pitoflásticos Antes de nada, quiero dar mi enhorabuena a la pianista de Pucherdá Que ha sido absuelta de todos los cargos de mierda de la que se le imputaban Podríamos decir que ella es la excepción que confirma la regla de que nuestro sistema judicial está podrido En fin, sea como fuere, enhorabuena FUCK Sé que muchos de vosotros, cabroncetes, no me seguís en mi página de Facebook Por lo tanto, seguramente no os habréis enterado de la noticia que publiqué en mi página y que os paso a comentar Y es que aquí, en Españistán, no os gusta dar la nota Y es que si no son nuestros idióticos políticos, son representantes cafres de diferentes asociaciones En este caso, la presidenta de la Federación de Asociaciones Pro Vida Ha declarado a grito pelao que masturbarse podría ser considerado un crimen Y lo que mola de sus argumentos es que va muy en la línea de las enseñanzas del maestro Yoda de Star Wars La masturbación lleva a la soledad compulsiva La soledad compulsiva a la actitud criminal De la actitud criminal a las violaciones De las violaciones a la corrupción De la corrupción a la drogadicción Y de la drogadicción al lado oscuro, digo al ateísmo Vamos a aclarar una cosa Yo estoy a favor del aborto, pero no quiero iniciar ningún debate aquí Pero lo que me sorprende es que peor que ser un corrupto, un criminal, un violador Peor que todo eso es ser ateo Pero es que nos hemos vuelto locos o qué Entonces, los que somos ateos sin haber pasado por la fase de violador O de corrupto O de haber hecho actos delictivos Al menos que se sepan Entonces, ¿qué? ¿Somos alumnos aventajados? ¿Somos Lord Seed en potencia? Lo digo porque si es así ¿Alguien me puede decir dónde puedo ir a buscar mi espada a la ser roja? Coñas aparte Si masturbarse puede ser considerado un crimen Me pregunto cuánta gente inocente estará mirando este vídeo ahora mismo Porque si pregunto el número de criminales Pero bueno, si os tengo que ser sincero No me importa Los límites criminales que me interesan son las chicas que practican el canibalismo ¡Fuck! Como muchos de los que hace tiempo que me seguís ya sabréis He estado viviendo por casi dos años en Miami Y eso para aparte de perfeccionar el inglés Que se conocera a Horatio y a Dexter Me sirvió para darme cuenta de una cosa De la hipocresía de la televisión latina ¡Eh, eh, eh! Calma, los que me veis desde el otro lado del charco Antes de que me juzguéis o me colguéis Dejad que me explique Y baso mi argumento hipócrita en dos puntos Primero y el más importante El doblaje de las películas Si es para de cara a los niños está bien Pero joder, si son películas para público adulto Un maldición o demonios No encaja No encaja Inglés, motherfucker, do you speak it? Mi idioma cabronazo ¿Sabes hablarlo? ¿Castellano malnacido lo hablan? Marcelo Wallace no le gusta que pretenda follarle a nadie Salvo la señora Wallace Y Marcelo Wallace no tiene intimidades con nadie más que con la señora Wallace Ahí, ese contundente motherfucker Poesía pura Y el segundo punto en el que baso mi teoría hipócrita es en los programas familiares Mira ella es mi hermanita Mi hermanita es este lencho del que te hablaba El dueño de esta tiendecita Ah, tú eres el dueño Pues a mí me gustan los dueños Porque tienen mucho dinerito Como tú eres tan bueno Pues tú sabrás fabricar niños para mí En fin, en la televisión latina podemos sacar la siguiente conclusión Y es que está bien tratar a las mujeres como objetos sexuales Pero para ello no hace falta ser mal hablado ¡Fuck! ¿Sabéis? En esta vida he aprendido que hay muchos tipos de héroes Luchadores como algunos policías Porque aquí en España están un poco... Que salvan vidas como los bomberos o los médicos O que salvan vidas de un futuro mediocre como son los educadores Héroes anónimos que con dificultades llegan al final de mes Y aún así colaboran con ONGs Incluso héroes tan guapos y atractivos como yo Pero hoy quiero homenajear a un tipo de héroe que es capaz de convertir un día de mierda Bueno, no en uno mejor, pero al menos... Uno nos da mierda al fin y al cabo Os presento a mi nuevo héroe ¡Gracias! 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 Y eso es todo por esta semana! No olvidéis darme mucho amor en mis redes sociales para la que os dejo los enlaces en la descripción del vídeo Las criminales caníbales son más que bienvenidas ¡Gracias! Y como siempre, no os olvidéis de comentar el vídeo, darle me gusta, suscribiros al canal y compartirlo en vuestras redes sociales ¿O si no? Volveré y yo os mataré a todos, hijos de perra En este caso, la presidenta de... Y el segundo punto en el que baso en mi teoría hipócrita es en el... La 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 la... Y el segundo punto en el que baso en mi teoría de la televisión hipócrita... Pero hoy quiero rendir un homenaje a un tipo de héroe que es capaz de arrancarte... ¡Arrancarte! ¡Arrancarte! ¡No! ¡Convertir! ¡Come mierda!